¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vinci y dice una cosa así! ¡Vinci y dice una cosa así! ¡Vinci y dice una cosa así! ¡Vinco! ¡Pruva a imparar! ¡Pruva a imparar! ¡Bueno! ¡Está todo ahí! ¡Todo dicho! ¡Eh! ¡Para, espera, espera! ¡Y en italiano para que no haya dudas! ¡La primera gara Barcelona! ¡Fata a posta! ¡Impara, impara! ¡Adiós! ¡Bien hecho ahí, Fernando, hombre! ¡Disfruta la victoria! Olvídate de tonterías! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!